¿Qué tal gente? Muy buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy les vengo a mostrar una maravilla del software libre. Es un sistema operativo Linux que descubrí hace un tiempo, pero que nunca había instalado y nunca había analizado. Te voy a mostrar Alpine Linux. Alpine Linux es maravilloso porque corre... Hay una página web que está mantenida por el creador de Alpine Linux, en la cual corre este sistema operativo. Lo podés usar sin tener... Hasta ahora casi siempre que se habla de tener Linux, se habla de instalarlo en la computadora, tenerlo en un medio live, que es tenerlo en un pendrive para usarlo directamente sin instalarlo en ningún lado, tenerlo virtualizado. Bueno, otra forma de tener Linux hay un montón, pero en este caso podés correrlo incluso hasta vía web. Con un navegador común y corriente lo corres y ya está. Tenés Linux en un navegador. Bueno, después te voy a dejar la URL, link o enlace al pie del video para que puedas dirigirte a esa página web y probarlo. Lo único que no tiene es escritorio. Es una especie de consola bash. Es una pantalla negra donde vos metés comandos. Pero yo te voy a mostrar cómo instalarlo y cómo ponerle escritorio. Y por qué te voy a mostrar cómo instalar este sistema operativo que no es el que yo uso, porque yo uso OpenSUSE, no es el que recomiendo generalmente. ¿Por qué me metí con esto? Porque es una maravilla, es algo... Si Linux es un juego de armar, Alpine es un juego de armar de nivel todavía superior. Te paso a explicar por qué. Mirando la pantalla. Los sistemas Linux se componen por un núcleo o kernel llamado Linux. Eso es Linux. Linux no es un sistema operativo. Busca información por ahí. Te vas a dar cuenta que mucha gente ya lo sabe de esto, ¿verdad? Ya ha hablado de esto hasta el cansancio. Yo también en mi canal y en mis blogs también he escrito mucho sobre esto. Bueno, Linux es la base que hace que los dispositivos de hardware se puedan comunicar entre sí con el sistema y con el usuario. Si yo quiero enviar un trabajo a la impresora y no hay Linux, no hay kernel, entonces el trabajo no puede ir a ningún lado. Linux hace que yo pueda imprimir mi trabajo en la impresora. Hace que la impresora trabaje para mí. Lo mismo con las tarjetas gráficas, procesadores, placas madre, unidades de almacenamiento, tarjetas de red inalámbricas, por cable. Todo lo dispositivo de hardware que se te ocurra, el monitor, lo parlante, el micrófono que estoy usando yo ahora, todo eso está controlado por Linux, ¿sí? Pero para acceder al micrófono, subirle, bajarle el volumen, para saber en qué calidad quiero grabar o para establecer esa calidad y todo eso se precisa el sistema operativo. Yo no me puedo comunicar directamente con Linux. Tendría que ser, no sé, un programador, hacker de Anonymous para hacer eso. Entonces para eso está el sistema operativo. Y ahí es donde viene OpenSUSE, viene Debian, viene MX Linux, Arch Linux, Ubuntu, bla, bla, bla. Esos más de 300 Linux a los cuales siempre estoy haciendo referencia. Bueno, muy bien. Ese esquema es así, pero ahora, ¿qué conecta al sistema operativo con Linux? Y acá es donde viene la maravilla. Te explico. Los sistemas operativos que ves allí se comunican a través de GLibC, que es una librería hecha en lenguaje C, específicamente para que Linux se comunique cómodamente con cualquier sistema operativo que esté instalado en él. Yo tomo el núcleo Linux y encima le pongo a Linux Mint y a Linux Mint le digo, y quiero el escritorio KDE, o quiero el escritorio XFSE, o Mate, o Cinnamon, o el que yo quiera. Kernel, núcleo, Linux, todo eso es lo mismo. Encima está la distro, distribución o sistema operativo Linux, si vos querés llamarle así. Y encima de eso está el escritorio. O no, si se trata de servidores, no hay por qué ponerle escritorio a un servidor. Está bien, es mejor no ponerle además, por un montón de razones. Bueno, bien. OpenSucie, Ubuntu, Linux Mint, ya sea la versión derivada directamente de Debian, Linux Mint, Debian Edition, o la versión derivada de Ubuntu, que a la vez deriva de Debian, Linux Mint, Ubuntu Edition, Ubuntu Edition, del mismo Debian, Arch Linux, Fedora, Slackware, y un montón de Linuxes o Linux más, casi todos están basados en Glib C, para comunicarse con Linux, utilizan el programa librería Glib C. ¿Está bien? Ahora, aquí no tenemos a Alpine Linux, del que venimos hablando. ¿Por qué? Porque Alpine se comunica con Linux, con Musel Lib C. Es otra librería distinta, es otro método distinto para comunicar sistemas operativos con núcleos Linux. Y en este caso, Alpine, Void, Dragora, Bedrock Linux y Kiss Linux, o Linux, se comunican de otra manera, sin usar Glib C, utilizando Musel Lib C. Y ahí está la maravilla de este sistema operativo. Ahí está la magia, ahí está lo bueno. Porque Musel Lib C es más liviano, pero es más lento al comunicarse con Linux. Y Glib C es más rápido, pero es más pesado al comunicarse. Entonces, ¿qué pasa? Que las distribuciones mayoritarias, como el consumo de hardware de las distribuciones, como Pensuce, como Linux Mint, como Fedora, etcétera, etcétera, es, como todas las distribuciones están orientadas a ordenadores más o menos modernos, en ese caso no hay problema por utilizar Glib C, y es hasta preferible, porque como el acceso es más rápido, no importa que se consuma un poquito más de RAM y un poquito más de procesador. Pero para ordenadores viejos, aquí viene la magia. O ordenadores que tengan que ser tremendamente rápidos para alguna tarea, resulta que con Musel Lib C terminan pudiéndose revivir viejísimos ordenadores, con los cuales vos ibas a usar Pupi Linux, ibas a utilizar Tiny Core Linux, bueno, hay un montón, están los derivados de Ubuntu, que yo nunca los recomiendo, ese L, Ubuntu y todo eso, para mí eso no sirve para nada. Pero hay distribuciones que realmente se especializan en eso. No sirve para nada Lubuntu o L, Ubuntu, de la misma manera que no sirve para nada poner OpenSUSE con un escritorio liviano. ¿Sabes por qué? Porque si el ordenador es viejo y es débil y es lento, tenés que utilizar una distribución que esté específicamente diseñada para eso. No vas a poner un sistema operativo en serio, no vas a jugar en las divisiones mayores, solamente con un escritorio livianito. ¿A quién se le ocurre? Hay que ponerse a pensar nada más. Por eso a mí no me gusta ni Ubuntu, ni ningún derivado, ni nada. Pero bueno, bien, habiendo explicado eso, te explico ahora la maravilla de Alpine. Alpine, lo que tiene, es que se instala de forma un poco distinta, se instala por consola, pero te voy a explicar cómo hacerlo. El método para instalar Alpine es el mismo, vos bajás la imagen ISO de su página web oficial, la metés en un USB con Valena Etcher, o con, bueno, yo te recomiendo Valena Etcher si lo haces desde Linux, y si lo haces desde Windows, supongo que con Rufus lo podrás hacer, y una vez que arranques tu ordenador con Alpine Linux, vas a ver una pantalla negra, y te voy a mostrar cuáles. Cuando inicies Alpine Linux, lo único que tenés que saber acá es saber hacer un pendrive con Alpine adentro, y arrancar una máquina desde la BIOS, está apretando F10, F11, F12, F, lo que sea, está investigado por ahí, en este canal hay un montón de videos sobre todo eso, por eso no lo voy a explicar. Pediré directo al grano. Bueno, primero que nada, abajo de la camarita que me está mostrando a mí ahora, o sea, aquí, tukis, ahí, hay una lista de lo que vamos a hacer, ¿está? A mí me gusta planificar los videos así. Bien, lo que vamos a hacer primero que nada es identificarnos como usuario root, ¿sí? Le ponemos root, listo, ya está. Ahora te dice, you can set up the system with the command set up Alpine, y eso es lo que vamos a hacer, el sistema ya nos está ayudando, ¿está? Le vamos a poner set up Alpine. En este momento, el teclado no te va a funcionar como vos esperás. Nosotros somos una comunidad hispanoparlante, dudo que nos esté viendo alguien que hable inglés. Si es así, bienvenido sea al canal, ojalá los subtítulos de YouTube estén siendo buenos para esa persona o para esas personas. Cuando vos querés poner el signo de menos, lo que va a salir es esta barra. Entonces tenés que trabajar con el teclado numérico, ¿está? Pones set up, el menos del teclado numérico y Alpine. Si no tenés teclado numérico, apretás lo que vendría a ser el signo de interrogación cerrado, ¿está? El signo de interrogación también te hace un menos, ¿está? Es lo único que tenés que hacer por ahora porque ahora lo primero que vamos a hacer es cambiar el teclado. Así que, listo. Cambiar la configuración del teclado. Set up Alpine. Listo. Entonces, Available Keyboard Layouts. Teclados disponibles. Teclados lógicos disponibles. Que vamos a poner es. Si vos te fijás acá, en la cuarta columna, la última posibilidad es ES de español. Así que ponemos ES y le damos Enter. Variantes disponibles. Esta, 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 esta. Y al final está ES. O sea, te muestra las variantes disponibles que hay. Vamos a ponerle de vuelta ES. Español otra vez. Español, español. Listo. Ya está. Así de fácil el teclado ya responde como debe responder. Ahora sí, las teclas de tu teclado físico se van a corresponder con las capturas lógicas de Alpine. ¿Está bien? Alpine, pine y albino, vino. Vamos arriba. Bueno, nombre del sistema. No le voy a poner nombre. Le voy a dejar localhost nomás. Así que aprieto. Enter nada más. Bueno, y ahora viene algo interesante. Available interfaces. Este H0 quiere decir Ethernet 0. Quiere decir la conexión de cable de red. Si vos estuvieras instalando Alpine en una máquina, o Alpine, como le quieras decir, o Alpine, como se te ocurra decirle. Si estuvieras instalándolo en una máquina portátil, te ofrecería configurar cualquiera de las dos interfaces. Es decir, tanto la inalámbrica como la cableada. Yo, como estoy en una torre, lo que voy a hacer es decirle que quiero configurar la cableada. O sea, ETH0. Podés escribirlo, o si no, podés darle Enter ahí. Así que le das Enter. Si tuvieras la posibilidad de configurar una conexión alámbrica, diría WLAN 0. O sea, Wireless LAN 0. En este caso es Ethernet 0. Así que le voy a dar Enter. No tengo que escribir nada. IP address, nada. Lo vamos a dejar en DHCP. DHCP quiere decir que el sistema le va a decir al router, che, dame una IP. Y el router va a decirle, toma esta. Si vos quisieras que Alpine tuviera una IP determinada, es el momento de introducirla. Yo lo voy a hacer fácil y la voy a dejar así. Después, en todo caso, vos podés ver cómo se cambia la IP una vez que esté instalado el sistema y lo haces vos. Enter. Do you want to do any manual network configuration? No, no, no. Porque Alpine lo hace muy bien. Esto ya te vas a dar cuenta. Manuales. En este caso, cosas manuales, nada. Le voy a dar no y listo. Ahí está iniciándose. Bueno, listo. Ahora lo que te dice es que cambies el password de root. En realidad no es que lo cambies, es que lo establezcas. Porque viste que yo inicié sesión poniendo root, Enter. O sea que no había password, no había contraseña. Yo le voy a poner una contraseña. Ahí va. Y ahora de vuelta lo mismo. Bien. Time zone. Uso horario. Lo que vamos a hacer ahora es poner un signo de interrogación. Que el signo de interrogación es el físico, el del teclado físico, porque ya está configurado el teclado como debe ser. Así nos muestra las opciones que tenemos disponibles. En este caso vamos a poner América, porque estamos dentro del continente americano. Desde América del Norte, pasando por América Central y hasta América del Sur. Es todo América. Así que vamos a poner América y Enter. Entonces ahora el subuso horario. De América, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás en América? Bueno, vamos a decirle eso. Así que vamos a poner de vuelta el signo de interrogación. Y vamos a ver que en nuestro caso es Montevideo. Podría ser Uruguay, pero no. Es Montevideo. Pero también tenés lugares de Argentina, lugares de Perú, de Chile, de Brasil, de Bolivia, de México, de Guatemala, de donde vos quieras. Hay de todo ahí adentro. Vamos a poner Montevideo. Montevideo. ¿Sí? Enter. Muy bien. Ahí sigue el sistema configurando algunas cositas. Ahí lo vamos a dejar en nada. No usamos ningún proxy. Nos conectamos directamente a internet a través del enrutador o router. Así que le damos Enter. NPclient. Vamos a dejarlo así en crony. Hay varias posibilidades. Busybox, OpenNTPD, crony, no sé qué. Lo dejamos así por defecto al crony. Enter. Ahí el sistema operativo sigue configurando algunas cosillas. Y en un breve instante vamos a tener que entrar a meter comandos. Pero los comandos yo ya los tengo allí para copiar y pegar o para leerlos rápido. Así no, no me demoro en el video. No tengo que andar haciendo trabajos de edición muy extensos. Bueno. Acá viene una parte interesante. Con la R seleccionamos un espejo. Un repositorio de por ahí. Random. Al azar. A mí eso no me gusta. Nada de al azar. Está todo concreto lo mío. Luego la F es detectar y añadir el más rápido de la lista de arriba. Eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a poner F, Enter. Y vamos a esperar porque el sistema lo que empieza a hacer es a pinguear. O sea, hacer ping a todos los espejos que haya por ahí. A todos los repositorios de Alpine. Sobre los repositorios aprovecho a decirte que tengo un documento que escribí junto con gente de la comunidad de Mageia y de OpenSUSE. Que a mí me voy a ver está muy bueno que habla de repositorios. Repositorios, seguridad en Linux, antivirus. Un montón de cosas en el mundo Linux para que se desmitifiquen un montón de disparates y de barrabasadas que se dicen por ahí sobre la seguridad de Linux. ¿Cómo hace Linux si no tiene un antivirus? ¿Cómo hace para ser seguro? Bueno, está todo ahí. El documento es de libre edición. Es copyleft. Bueno, por eso no voy a decir acá el tema de los repositorios. No voy a dar mucha vuelta. Repositorios son supercomputadoras que andan por ahí en el mundo que le entregan paquetes o programas a determinadas distribuciones Linux. En este caso Alpine. ¿Está bien? Bueno, ahí lo que va a hacer el sistema es hacerle ping. Que es comunicarse, decirle hola a cada servidor. Y dependiendo de cuánto tarde el repositorio en responder, es cómo Alpine va a manejar la tabla de velocidad. Si le hace un ping a un repositorio que está en Japón, es evidente que ese repositorio va a responder mucho más lentamente que uno que está en Argentina. Si estamos en Uruguay, por supuesto. Si estamos en Rusia, en la parte del este, ya eso cambia. Pero a lo que me refiero es eso. Estamos en Uruguay. Bueno, listo. Dejamos que el sistema operativo elija. Vamos a esperar a que termine de hacer su evaluación y vamos a elegir eso. Bien, terminó. Ya está. Ya lo dejamos. Added Mirror Alpine Linux C3 SL de no sé qué. Brasil. Es lo que les decía recién. Brasil, Argentina. Lo vamos a ponerle que sea eso. Vamos a dejar Open SSH. Así que ahí le hacemos Enter. Y acá, en este caso, ahora ya te pregunta en dónde lo querés instalar. Porque se supone que vos lo arrancaste de un pendrive, ¿verdad? Como hay un disco solo, una unidad de almacenamiento sola, que es SDA, le vamos a poner SDA. Adelante. Listo. ¿Cómo querés usarlo? Como System, como Data, como CRIP, como LBM. LBM es un sistema de volúmenes lógicos o no, porque es complejo de explicar. LBM es que vos podés poner un montón de unidades de almacenamiento y el sistema las toma como una sola. Está buenísimo eso, pero no es para este caso. Data no, porque Data es para meter datos. Vamos a ponerle SIS. Que poniéndole SIS a este sistema operativo, bueno, CRIPT es para encriptar también, ¿está? Poniéndole SIS, el sistema ya sabe que vos lo que querés hacer es particionarlo como para instalar el sistema. Así que le ponemos SIS y para adentro. Para adentro, como se dice en Uruguay. Así nomás. Bueno. Cuidado. ¿Vas a borrar todo? Sí, sí, por supuesto. Continue. Le ponemos Y de Yes. Queremos continuar. Queremos borrar todo. Y para adentro también. Creating File System. Está creando las particiones. El sistema ya sabe lo que tiene que hacer. Hay forma de hilar fino y particionar y todo lo demás. Pero si empezamos a transitar por ese camino, hacemos lo simple difícil. Igual que Ubuntu. Igual que Canonical. Entonces yo no quiero hacer eso. Lo simple tiene que quedar en simple. Keep it simple and secure. Kiss. La regla del beso en informática. Kiss. Keep it simple and secure. Bueno. Esperamos a que prepare las unidades de almacenamiento. El sistema operativo. Y en breve. Lo que les decía. Vamos a empezar a meter comandos. Bueno. Ahí está. Trabajando. Terminó de particionar y demás. Está preparando las particiones para arrancarte. Installation is complete. Please reboot. ¿Qué quiere decir eso? Ya sabemos todo lo que quiere decir eso. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos acá para reiniciar? Bueno. Lo que tenés que hacer es apagar la máquina. Quitar el pendrive. Y volver a prender la máquina. Y ahí va a iniciarse el sistema instalado. Porque corres el riesgo. Si vos apagás la máquina. La volvés a prender. Corres el riesgo de que la máquina vuelva a iniciar desde el pendrive. Y que no ingrese al sistema instalado. Sino que ingrese al pendrive otra vez. Y eso no te va a servir. Así que vamos a esperar a que inicie. Mirá que prolija que está la pantalla. Más allá de que es modo texto. Está. Listo. Login. Root. Y el password. El que ya establecimos antes. ¿Verdad? Listo. Muy bien. No queremos hacer ningún cambio. Ahora vamos a empezar a trabajar. Primero instalarse el sistema concepto de Appalpine. Ya está. Ya está hecho. ¿Está? Después refrescar repositorios. APK es lo mismo que Zipper. En este caso. ¿Está? O que APT. ¿Viste que en Ubuntu es APT ADD no sé qué. O APT no sé cuánto. Pero en otros sistemas es Pacman. En otros es Zipper. Bueno. Acá es APK. Así que APK. APK update. Lo que hacemos con eso es refrescar los repositorios. Es decirle al sistema. Che. Andate al repositorio que vos mismo estableciste como el mejor. Revisá lo que hay adentro y volvés rápido. Ya lo hizo. Ya está. Muy rápido. ¿Está? Ahora vamos a crear un usuario. Y con eso. Para eso ponemos el comando add user. ¿Está? Vamos a crear un usuario ahora. Porque no está bueno usar el usuario root. Eso es bien de la escuelita Microsoft. ¿Jugar un jueguito? No. La verdad que si quieren ver jueguitos vayan a la juguetería. Es una cosa que hay que erradicar de la vía láctea. Esa pésima costumbre de usar una cuenta de administrador. Si lo estás haciendo está mal. No hay ninguna justificación posible. No hay ninguna justificación posible. Ninguna razón. Y no hay argumento para usar una cuenta de root. O para usar una cuenta de administrador todo el tiempo. Esto se hace mínimamente una vez cada mil. Y nada más. Y eso no admite discusión. No es una cuestión semántica. Eso no se hace y punto. Esta no es una cuestión semántica. No es un tema de interpretación. Así que adduser menos h para que no solamente se cree el usuario sino que se cree también el directorio home del usuario. A donde va a estar su escritorio, su directorio documento, música, película, bla, 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 bla. Toda esa historia. Y le vamos a decir en dónde. En dónde se crean por defecto o por omisión los usuarios en Linux. Los directorios de usuario. En home, ¿verdad? Así que le ponemos home. ¿Sí? Barra lo que queramos ponerle. Yo lo que voy a hacer es decirle que en home usuario cree el directorio del usuario llamado usuario. Así que le pongo. Es así. Si vos te llamás, yo que sé, Daniel, le pones adduser menos h barra home barra Daniel espacio Daniel. Está para que el nombre del directorio se corresponda con el nombre del usuario. Yo le puedo poner barra home barra Hugo espacio Pepito. Pero queda el directorio Hugo para el usuario Pepito. No tiene sentido. Así que tenés que repetir dos veces el nombre de usuario. Home usuario espacio usuario. Espero que ya hayan entendido eso y le damos enter. Changing password for us. Vamos a ponerle un acordate que se le pone una contraseña. Contraseña que tenga mayúsculas, minúsculas, símbolos, números y que tenga más de ocho caracteres. No ocho, sino más de ocho. Es lo que voy a hacer ahora. Sí, ahí va. Bien. En este caso el sistema me dejó requemado porque me puso que era similar al nombre de usuario. Porque la contraseña es usuario 1. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un video y todo tiene que salir bien y rápido. Simplemente por eso. Pero esto no se hace. Solamente se hace si sos youtuber. Nada más. Si no, no. ¿Está? Bien. Bien. Así que ahora se creó el usuario. Ahora vamos a instalar el servidor gráfico. ¿Está? El servidor gráfico es el escalón previo al escritorio. Si no está el servidor gráfico, el escritorio no puede funcionar porque el escritorio funciona gracias al servidor gráfico. Entonces lo vamos a instalar ahora. Setup. Sorg. Base. Ahí va. Listo. Vamos arriba. Vas a ver qué rápido. Mirá cómo funciona. Esto es una maravilla el sistema operativo. Lo único que requiere, justamente, como viene desarmado, con un montón de piezas para que vos pongas una, saques la otra y demás, lo que requiere es un poquito de trabajo. Pero vale la pena. Si no, yo no lo recomendaría. Yo siempre recomiendo pensuce. Y si no es opensuce, es Mageia, y es Arch, y es algún otro. Pero este, después que vos sigas estos pasos de instalación, te aseguro que vas a quedar más que contento con el resultado final. A mí, por lo menos, me encanta este sistema operativo y lo voy a empezar a usar, Alpine. Está muy bueno. Bueno, bien. Hecho. Ya está. Ahora vamos a instalar, vamos a hacer una instalación común de plasma. ¿Qué quiere decir común? Vamos a instalar el escritorio KDE, que toda la distribución es Linux, que vos ya conocés de otras distribuciones Linux. Hay una instalación minimalista o mínima que se hace con estos comandos que están acá, que yo puse opcional. Pero yo le voy a dar para adelante. Vamos a ver, después vamos a ver cuánto consume el sistema y cómo se comporta y todo. Así que le voy a poner. Bueno, al final, tanto hablar, tanto hablar. Y me había puesto las instrucciones para la instalación opcional de plasma. Así que corregí. Y ya puse todas las instrucciones que hay que poner para instalar al KDE plasma. Y le vamos a dar Enter. En este caso, y vamos a dejar que el sistema descargue todos los paquetes necesarios, que son 398. En ese caso lo estamos viendo. Para que, bueno, para que se pueda instalar el escritorio, uno de los escritorios más lindos que existe en el mundo Linux, que es justamente KDE. Muy bien. Terminó muy rápido esto. Si te fijás en el ángulo superior izquierdo, yo tengo un relojito siempre ahí, el de OpenSUSE. Pero en este caso no va a ser exacto lo que diga el reloj con respecto al tiempo que pasó, porque yo tuve que cortar el video. Pero no fueron más de dos minutos por reloj lo que el sistema empleó en descargar 398 paquetes, casi 400 paquetes, e instalarlos, verificarlos y demás. O sea que por ahora vamos, es un sistema que vemos que es muy ágil y que ejecuta. Por supuesto no hay escritorio, no hay entorno gráfico, pero ya va a haber. Ya va a haber y ya lo vamos a estar comparando contra otros linuxes y contra Windows y todo lo demás. Bueno, muy bien. Ahora hay que instalar, hay que activar servicios esenciales. Dbus y Elogind. ¿Qué es eso? ¿Qué es Dbus? El sistema de intercomunicación entre procesos que va a manejar el sistema operativo, ¿verdad? Y Elogind o Elogind o como quieras decirle, es el gestor de inicio de sesión de los usuarios para que vos puedas poner usuario, contraseña y demás. Así que vamos a hacer eso en este momento. Vamos a ejecutar dos comandos, rcupdate add devas. Muy bien. Y rcupdate add Elogind. Listo. Séptimo. Ya vamos por la séptima parte, va bastante rápido. Activar servicios Polkit y Udev. Además, Udev. ¿Qué es eso? Bueno, Polkit es PolicyKit. Aplicación para el control del sistema de privilegios a nivel del sistema operativo. ¿Y qué es Udev? Bueno, es el que maneja todas las acciones de usuario al agregar o quitar dispositivos. Así que vamos a hacer un rcupdate también a Polkit. Ahí. Me dio un error Polkit. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a dejar Polkit para después. Vamos a dejarlo así y veremos qué pasa cuando queramos arrancar el entorno gráfico y demás. Vamos a seguir con el paso 8. A ver, estos errores a veces, no todos los errores se pueden solucionar en el momento. Yo busqué un poco de información en internet ahora y no encontré nada demasiado específico para esto. Así que lo voy a dejar así y vamos a ver qué pasa. Instalar paquetería típica de KDE. Bueno, APK AD KDE Applications. Muy bien. Vamos a ir aquí. APK AD KDE Applications. APK AD KDE Applications. APK AD KDE Applications. Muy bien. Son unos paquetes más. Los anteriores eran 400 más 272. Estamos en casi 700 paquetes muy pequeñitos que se precisan para que el entorno gráfico funcione. Fíjate por qué los servidores no tienen entorno gráfico. Primero que nada, los enlentecés poniéndole escritorio porque vos estás exigiéndole a la RAM y al procesador y demás en una máquina que no tiene por qué tener entorno gráfico. Estás vulnerando la seguridad porque en el entorno gráfico es todo mucho más sencillo de hacer. Entonces, cuanto más complejo en los servidores, mejor. Cuanto más complejidad haya entre el usuario y el acceso al sistema, mejor. Y nada. Los servidores no precisan entorno gráfico. Los servidores se actualizan por comandos y se les corren scripts y demás. Son máquinas que están alejadas del resto, conectadas solamente por dos cables. El de corriente y el de red. Y ya está. Simplemente eso. Eso está bueno para tenerlo en cuenta porque ya te das cuenta que Alpine puede funcionar sin entorno gráfico, lo más bien. Pero funcionaría con funcionalidad, valga la redundancia, de servidor o de máquina para programar en bash o cosas así por el estilo. Así que estamos acá apuntando a revivir un ordenador viejo. Y hacerlo bien. Que tenga internet, que tenga el Mozilla Firefox, que puedas ver YouTube, que puedas ver películas en línea, que puedas copiar y mover archivos, usar archivos de oficina. Bueno, todas esas cosas típicas, escuchar música, todo lo demás. Todo eso que se hace en una máquina común, día tras día. Bien, así que ahora que están instaladas las aplicaciones comunes de KDE, vamos a activar servicios esenciales como SDDM. Vamos a agregarlo y vamos a iniciar lo SDDM que es justamente, tiene que ver con el inicio de sesión de los usuarios y demás. Así que vamos a poner RCupdate, add SDDM. Y RCservice, SDDM start. Bien, veamos qué pasa. Listo. Pero quedan cositas por hacer todavía. ¿Está? Ahí tenemos el escriturio andando. O sea, si vos te fijás, la instalación no fue difícil. Es más compleja que instalar OpenSUSE, Ubuntu, etc. ¿Está bien? Linux Mint. Esos son sistemas operativos. Bueno, OpenSUSE no te permite ir usándolo mientras lo vas instalando. Pero Linux Mint sí, por ejemplo. Te permite iniciar el sistema y a partir de ahí instalarlo o no. Pero tanto OpenSUSE como Linux Mint, como Ubuntu, como Fedora, como otros, son mucho más fáciles de instalar que este. Ahora, para un usuario Linux que está acostumbrado a meter comandos en consola y en terminal, esto no debería ser complejo. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar sesión con la contraseña del usuario que creamos. En mi caso era usuario1, que ya expliqué que eso no se debe hacer. Y no, no, no. ¡Qué bueno! Bueno, esto te puede llegar a pasar. A ver, vamos a iniciar como otro usuario. Vamos a ir como root. Bueno, no inicia. Bien, si no inicia vamos a seguir como estábamos. Vamos a hacerle control alt f6. Acá vamos a iniciar como root. Root. Bien, así que vamos a seguir trabajando como estábamos. El SDM start estuve mal ahí me parece. Igual, si vas siguiendo las instrucciones que yo te doy, simplemente te va a pasar este error y lo arreglas así como yo te dije. Apretas control alt f6, te inicias como root y seguís. Vamos a instalar casis guard, que con eso vamos a poder ver cuántos recursos consume el sistema y demás. Hay otras herramientas. A mí me encanta esa, la que uso siempre. Así que vamos a instalar eso. Después nano, porque lo vamos a apreciar a nano, al editor de texto de terminal y a Firefox, por supuesto. Así que apk add casis guard nano Firefox. Todo eso. Esta vez son cuatro paquetitos. Vamos a instalar algunos programas más. Vamos a instalar LibreOffice, VLC y ColorPaint. Vamos a ver, vamos a reiniciar el sistema, a ver qué pasa. Y vamos a tratar de instalar estos programas desde el entorno gráfico. Le vamos a dar reboot, porque sabemos que init espacio cero no funcionó en este caso. Y qué onda. Ah, bueno, muy bien. Ahora esperamos que inicie. Voy a minimizar la VirtualBox. La dejo ahí siempre para que se vea bien que esto no es un sistema operativo instalado en una unidad de almacenamiento, sino que es un sistema virtualizado, para no confundir a las personas que están mirando el video. Vamos a ver qué pasa con el sistema operativo. A ver si arranca el entorno gráfico, si permite iniciar sesión, todo ese tipo de cosas. Vamos a ir para abajo, porque nos quedó instalar LibreOffice, VLC y ColorPaint. Después no había más nada. Bueno, a ver si ahora sí permite. ¿No será que tengo que poner el nombre del usuario? Ah, no, password. Como que amaga y quiere. Ah, ahí, ahí apareció el ratón. Ahí puede ser, ahí puede ser. Ahí está arrancando. Se ve que precisaba un reinicio. Esto es bien de Windows, ¿viste? Eso es muy típico. Linux no necesita reiniciar para... Muchas veces no se precisa reiniciar en Linux. La mayoría de las veces no precisa reiniciar. Pero, en este caso vemos que sí. No estamos trabajando con GLibC, ni con un sistema operativo ya armado, sino que lo estamos armando nosotros. Por eso digo, por eso dejo los errores. Pueden surgir errores, como ya ustedes vieron. No me surgieron más errores de los que surgieron acá. No es que edité el video y eliminé algún error que haya pasado, ¿no? De que haya ocurrido, no, nada, nada. Simplemente ocurrieron esos errores y los dejé. Ahí, aquí abajo, a mí me muestra la máquina virtual que el sistema operativo tiene actividad. Está activo, está haciendo cosas. Vamos a esperar un poco más. Y si no le hacemos el clásico control al suprimir o algo de eso. Bueno, y arrancó. Arrancó lo más bien, ¿está? Vamos a ver si funciona el menú. Funciona lo más bien. Están todos los íconos, todo prolijito ahí. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos la tienda acá. Esto lo vamos a volar. A mí esto tampoco me gusta. Hay cosas de Linux que a mí no me gustan. De algunos Linux que no me gustan. Esto es una de las cosas. A mí no me gusta que haya una tienda de software porque eso me hace pensar en comprar. Y comprar me hace pensar en Apple y en Microsoft. Y en Ubuntu también. Así que no. Eso no va a ir. A ver, tenemos Dolphin. El file manager del navegador de archivos de KDE. Mira qué bien. Qué prolijo. Está prolijito el sistema. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer algunas pruebas. A ver. A ver si se puede instalar. A ver, ponemos install. Sí, es con discover nomás. Vamos a abrir una consola. Una terminal en realidad. A ver. Term. Consoles. Viste que se instalaron un montón de aplicaciones de KDE que están bárbaras. Vamos a iniciar sesión como superusuario. Y vamos a ver esto que dio problemas hoy. A ver si ahora no da problemas. Mirá. Esto es interesante para las personas que piensan que los videos tienen que estar libres de errores. No. El error enseña. Yo estoy aprendiendo esto sobre la marcha. A mí esto no me había pasado antes. Y el nivel de nerviosismo que se genera cuando una persona está tratando de hacer un video. Por ejemplo, ahora estaban ladrando los perros de mis vecinos desde hacía mucho rato. Se calmaron. Los calmé. Salí. Estuve calmándolos un poco. Tengo dos gatitos pequeñitos de un mes. Estaban ahí. También tenían que comer y todo lo demás. Y en un momentito que me quedó de la tarde, porque estuve haciendo muchas cosas, quise hacer este video. Y empecé a tener problemas y problemas y problemas y problemas y problemas. Y yo decía, no puedo ligar tan mal. No puede salir tan mal todo esto. Así que bueno, hay que dejar los errores. Esta es una prueba que con esto se aprende. Así que no habilites el repositorio de la comunidad. Por eso está bueno ver todo el video. No una parte. Porque después te da error. Sobre todo si sos estudiante de mis cursos. Te va a dar error. Y yo en la clase te voy a decir, ¿viste todo el video? Ah, no, me lo salteé. Bueno, tenés que verlo todo el video. Porque de los errores se aprende. Es mi filosofía de trabajo. Hago lo mismo en la clase. Los estudiantes cuando me detectan errores. Yo voy para adelante con esos errores. Yo no le hago la vista gorda al error. Paro la clase. Pregunto. Lo dejo en evidencia lo que es un error. Pero bien, humanamente. Tratando de no perder nunca la parte humana. Y tratando también de no ser soberbio. Y de no ponerme en un lugar violento. Por ejemplo, soy el profesor y te callas. O, sí, sí. Eso igual no pertenece al curso. Así que no lo vamos a ver. No lo voy a resolver. No, no, no. Por supuesto que sí. Así que, bueno. Lo mismo hago con mis videos. ¿Está bien? Muy bien. Ahí terminó. Entonces vamos a ver si podemos instalar Synaptic. No hay. Bueno, vamos a seguir instalando por acá. A ver si está Gparted. A ver si funciona APK Search. Mirá que bien. El Search sí. Yo estoy acostumbrado a Zipper. Zipper Add, Zipper Search, etcétera, etcétera. Acá Gparted. Bueno, vamos a tratar de instalar Gparted. APK Add Gparted. Gparted es la mejor herramienta de particionado de unidades de almacenamiento del mundo mundial. ¿Está bien? Vamos a cerrar la terminal. Vamos a ponerle Exit para salir del modo superusuario. Y Exit para salir de la terminal ahora. Y vamos a ver si está Gparted. Vamos a ver cuánto ocupó esta instalación. Gparted. Tendría que pedir la contraseña de root. Muy bien. Ahí Gparted va a hacer un análisis de las unidades. Yo creé una unidad virtual de 60 GB de las cuales cuánto está siendo utilizado. El Swap utiliza 3.87. El Butu usa 100 MB que eso es totalmente despreciable. Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Por qué no me muestra? Information. Acá deben faltar algunos programitas. Claro. Falta E2FS Progs. Vamos a instalarlo. A ver si no hay problema con esto. Está hecho. Ahora salimos a lo bestia de la terminal. Está listo. Vamos a ver si recargamos. Refresh. A ver si los toma. No, no lo tomó al vuelo, digamos. Así que vamos a cerrar Gparted. Vamos a abrirlo de vuelta. ¿Qué onda? Bueno, no bastó solo con eso. Bien. Vamos a ver si el sistema trae alguna utilidad. Ahora vamos a poner Disk. View Disk Usage. Bueno, muy bien. Se ve que el desarrollador, creo que es una persona sola. Después vamos a ver quién es el desarrollador de Alpine. Ya pensó en esto seguramente. Vamos a darle View Disk Usage. A ver. CD-ROM no cuenta porque no hay ningún CD-ROM. Acá tenemos... Bueno, acá ahora sí podemos leer todo esto, ¿verdad? Ocupado no dice. Usage dice 12%, pero no dice... A ver si podemos agregar columnas. No. A ver, Settings. A ver, Language. No, solamente esto. A ver. Sí, lo que me temía. Está, nada. Esto estaba haciendo una prueba nomás. A ver, File, Settings. K-Disk Free. No, no se puede. No se puede. Se maneja por porcentaje. Claro, porque yo acá... Esto, estos datos que están acá que dicen consumo CPU 2.5, RAM 0.23, almacenamiento 3.8. Todo esto es de la instalación de Alpine Linux en una máquina real. En la máquina de mi hermano, de Federico, que le mando un abrazo grande por acá. No sé si va a ver este video algún día. No creo que lo vea porque esto es demasiado técnico como para él, que no estaba para la informática. Pero bueno, en la máquina de él insumió. Tenía a 2.5 el trabajador, el procesador funcionando al 2.5% de su capacidad cuando estaba en reposo el sistema. Ocupaba 0.23 GB, porque esta maquinita que tiene él tiene 2 GB nada más de RAM. Es una máquina vieja que se la acabo de arreglar y dejársela pipicucú con MX Linux, que quedó impecable, y con Windows 10 LTSC, que de eso vamos a hablar en otro video también. En los dos sistemas operativos le instalé, en dos discos duros de 160 GB cada uno. Y almacenamiento insumió 3.8 GB nada más porque le hice la instalación livianita. No le hice la instalación completa como esto. Esto, bueno, tenemos que sacar... Mirá, esto es fácil. Si quedan 48.3 y el disco es de 54, tenemos 54... Tenemos 6 GB más o menos ahí, más... ¿Qué más? 6 GB, lo demás es despreciable. Está a 6 GB y poquito, tal vez. Esa es la instalación total, 6 GB. Mirá, este sistema operativo entra en una máquina del Plan Seibal. Así que al Plan Seibal le tenemos que tirar de las orejas bastante fuerte. Una vez más, creo que ya le arrancamos la oreja de tanto tirarle y tirarle y tirarle. Porque desde el 2012 que yo vengo tirándole las orejas al Plan Seibal y muchas veces por año además. Bueno, esto es lo que se debe hacer en una empresa tan grande como el Plan Seibal. Investigar, buscarle la vuelta, buscar soluciones. No ir a lo típico, no ir a lo que hace todo el mundo. Porque así desperdiciamos recursos, desperdiciamos equipos, desperdiciamos tiempo. Y además generamos en la sociedad esa imagen de mediocridad. De mediocridad, realmente hay que decirlo. De empresa totalmente mediocre. De no innovadora. Esa cabeza técnica uruguaya muy mediocre. Extremadamente mediocre para la informática. Con gente en espacios de poder que está acostumbrada a lo preestablecido. Y que no se mueve de ahí porque si anda no lo toques. Y porque esto se hace así porque siempre se hizo así. Y bueno, y todos los que estamos investigando todo el tiempo atrás. A veces nos dan un montón de rabietas por eso. Porque nos enfrentamos a ese mundo todo el día. Porque nosotros también hacemos. También tenemos cargo de responsabilidad. Esto es lo que hay que hacer si vos querés estar al frente de un proyecto respetable investigar. Vamos a ver ahora. Dijimos 6 gigas de espacio en disco. Que ningún sistema operativo te va a ocupar eso. El Ubuntu del Plan Seibal es un Ubuntu que está recontra hiper mega toqueteado y embutido como si fuera un chorizo ahí adentro de la Magallanes. Una aberración tecnológica realmente. Y esto que te estoy mostrando yo ahora no es así. Es, nosotros instalamos un sistema operativo que tiene el núcleo Linux más moderno. 5.0. Permitime. Te lo muestro. Núcleo 5.15. Este es uno de los núcleos más nuevos con Vucybox y con la librería esa que te conté hoy que ahora no me acuerdo cómo se llama, que no es glibc, es la otra. Eso es lo que vos instalás cuando instalás Alpine Linux. Todo lo demás lo instalamos nosotros y por la línea de comando. No hicimos ninguna cosa extraña. No bajamos un archivo .sh de un lugar extraño. No tuvimos que correr un archivo .ran que quién sabe quién lo hizo. No, no, no. Esto quedó todo dentro de los parámetros del sistema operativo. Esto ya fue pensado por los creadores de Alpine. Nosotros lo único que hicimos fue prender switches, prender switches, prender switches y apagar los que no queríamos. Así que bueno, hasta acá quedó la instalación. Vamos a ver ahora con CasisWard. Vamos a ejecutar. Y vamos a ver cuánto consume, cuánto es la carga. Vamos a dejar quietito el ratón y quietito el sistema. Y vamos a ver, vamos a esperar que se estabilice un poquito. Y de memoria ya ves que 0.29, o sea, nada. Ningún sistema Windows te va a dar este rendimiento memoria RAM. Ninguno. Ni siquiera Windows XP. Ninguno te da ese rendimiento una vez que vos lo pones a funcionar al sistema. Que tiene el antivirus instalado y todas las porquerías que precisan de Windows para funcionar. Bueno, no te va a dar nunca eso. En la computadora de mi hermano fueron 0.23 y acá son 0.29. ¿Por qué es un poquito más acá que en la de él? Porque a él le hice la instalación hiperliviana, hipermegaliviana. Pero hipermegaliviano, anormal, es despreciable totalmente. La CPU está trabajando a un 2% más o menos. En la de mi hermano fue un 2.5. En este caso es mejor, bueno, claro, lo que pasa es que el procesador de él es muy viejo y la memoria es DDR3 y todo lo demás. Este es un procesador moderno, es un AMD con procesador internográfico y demás. Es lógico que en este caso consuma un poquito menos de procesador. Está bien, aparte es porcentaje. Estamos hablando de porcentajes. Este procesador corre por lo menos tres veces más rápida que aquel. Bueno, hasta ahí ves lo que es un sistemita como la gente. Vamos a abrir YouTube, vamos a abrir el canal de entropía binaria, ya de paso ya que estamos, a ver cómo rinde esto. Y es más, vamos a ver CasisWard mientras vamos haciendo las cosas. Vamos a ir monitorizando, estamos monitoreando. Ahí, y acá vamos a entrar, vamos a cerrar una pestaña porque no vamos a revisar. Vamos a YouTube, que ya, a ver si haces clic, ya Firefox te ofrece esa posibilidad. Y aquí vamos a buscar entropía binaria. Tiene una pequeña demora ahí, bueno, pero también es la primera vez que lo estamos usando. Vamos aquí. Entropía binaria. No va a tener sonido el sistema operativo, como ves acá. ¿Por qué? Bueno, no entiendo por qué. Ah, claro, el volumen está al 100 pero no hay quien reproduzca el volumen. Bueno, muy bien. Acá está entropía binaria. No hay volumen porque yo a las máquinas virtuales les inhabilito el volumen porque me compiten con la máquina real. Ya me pasó un par de veces, la pasé bastante mal con eso y dije, nunca más le pongo sonido a ningún sistema operativo virtualizado. No es necesario además. Bueno, vamos a ver este último video del cual estoy humildemente orgulloso. Vamos a poner la pantalla completa. Y ahí está. No se puede escuchar, pero ahí ves que fluye el video. Fluye lo más bien. Está dentro de una máquina virtual, dentro de un sistema operativo armado por nosotros. Una especie de Frankenstein, pero bien hecho. Y bueno, ahí lo tenés. Es más, vamos a ver otro tipo de cosas. Vamos a poner, por ejemplo, ahora que podemos, que no tenemos sonido. Hay un tema que me gusta mucho, así. De John Fogger, que es un musicazo, un tipo que me encanta. En vivo, esta. No se va a escuchar nada, por lo tanto, YouTube a mí no me puede decir nada con los derechos de autor. Pero ¿para qué pongo esto? Para que te des cuenta cómo fluye. ¿Está? Para que te des cuenta que funciona bien todo esto. No funciona. No sé. No hay lag. No hay tironeos de ningún tipo. Ahí tenés. Ahí lo tenés. Alpine Linux. Eso es una maravilla de la informática. Así que, nada. Te voy a dejar un poquito de información del creador después. Y espero que lo disfrutes. Y espero que vos también puedas revivir ordenadores antiguos. Que todavía pueden seguir funcionando con tan poquita RAM. Tan poquito procesador. Y tan poquito espacio en disco. Que sería hasta increíble contárselo a alguien que nunca lo hizo. Bueno, aquí tenemos la web de Alpine Linux. Acá es pequeño, simple y seguro. La web es pequeña, simple y segura. Tanto como el sistema operativo. Es notable. Bueno, no es comercial. Es independiente. Es decir, que no está basado en nada. Sí está basado en otro sistema operativo. O por lo menos en lineamientos generales. Creo que tomaron un proyecto anterior. Y lo modificaron en muy buena medida. O algo así. O que fueron influidos por otro sistema operativo Linux. Pero nada. Dice independiente. O sea que no tomaron el código tal cual. Tal cual era, en todo caso. Y es de propósito general. O sea que es un sistema de escritorio. Diseñada para power users. Son gente que sabe. Gente que sabe un poco de informática. Que aprecia la seguridad, la simplicidad. Y la eficiencia en los recursos. Todo esto que dicen ellos. Acaba de ser comprobado. No es perorata. No son palabras baratas. ¿Está bien? Pequeño. Está hecho. Con MWSL, LibC. Como ya te había dicho yo antes. Y Views y Box. Todo lo que te dije en el video. Esto lo hace más pequeño. Y más eficiente. En el consumo de recursos. Que los tradicionales Linux. A mí no me gusta decirle GNU Linux. Porque muchos no son GNU. Así que los tradicionales sistemas basados en Linux. Digamos. Bien. Bien. A ver. ¿Qué más? Simple. Es una distribución muy simple. Bueno. Que va a ir derecho al grano. Digamos. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguro. Fue diseñado con seguridad en mente. Peñarol. Inteligencia. Bueno. Todo esto son cosas técnicas. Dice que la seguridad es proactiva. Y previene la explotación de Zero Day. Y otras vulnerabilidades. ¿Qué son las Zero Day? Los virus que salieron ahora. En este momento. Y que nadie está preparado para eso. Eso se llama Zero Day. Día cero. Si alguien crea un virus exactamente ahora. Nadie puede enterarse de eso. Hasta que el virus empieza a hacer daño. Esas son vulnerabilidades Zero Day. O día cero. Así que. Por ahí te dejo esto también. Te voy a dejar esta página web. Por supuesto al final. Abajo del video. Y esto. Te quiero dejar esto. Porque el señor Velard. A ver. Fabriz. Creo que es. Fabriz Velard. Este señor es un fenómeno. Puso las versiones de Alpine. Para 32 bits. Mirá lo que puso. Puso. Un Alpine. En versión consola. Y un Alpine. En versión. En torno gráfico. Haciendo click acá. Vos cargas el de consola. A ver. Vamos a hacer click acá. Vamos a hacer botón del medio. Así va para acá. Este es el Alpine Linux. Versión consola. En línea. A ver cuánto tarda en arrancar. El otro seguramente va a tardar bastante más. Dice carga. A ver si ves la similitud. A ver. F lo que viene. Ahí ya está. A ver. Root. Su. Who am I. Root. Mirá que fácil. Mirá que fácil. Qué fácil. A ver. Vamos a correrle un. Usera. Era. A ver. Aducer. 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 Menos h. Home. Usuario. Lo mismo que hicimos hoy. Bien. ¿Ves cómo funciona? Vamos a listar los directorios. A ver. S. Menos. L. Barra. Acá tenemos a home. Vamos a meternos en home. Cd. Barra. Home. L. S. Menos L. Y ahí está el usuario creado. Esto es maravilloso. A ver. Vamos a probar también. A la Alpine Linux X Window. O sea. El que tiene escritorio. Vamos a cerrar este. Por las dudas que esté consumiendo algún recurso al servidor remoto. Y vamos a esperar a que Alpine inicie. Vamos a ir viendo mientras antes. A ver. Esto conecta. Ta ta. Si. Sa sa sa. Sa sa. Bueno. Vamos a esperar. A ver. Seguramente no va a tener KDE. Esto va a tener XFCE. O algún escritorio livianito. No creo que. Que se pueda usar. Cómodamente. Un sistema operativo Linux. Linux en línea. Con KDE. Que es uno de los escritorios más pesados que existen. Si no es el más pesado. ¿Verdad? Si. Claro. Es un escritorio y todo. De nada. Ahí. Es una cosita que funciona con clic derecho. Clic derecho. Es Fluxbox el escritorio. Ta. System Styles. A ver. Vamos a ver. A ver. Que hay acá. Tools. No hay nada. Está vacío. Ta. Hay que instalarle cosas. Seguramente va a funcionar esto también. Bueno. Vamos a correr un. Un comandito ahí. A ver. Vamos a ir a Terminal. Y vamos a darle. Cuando abra. Por supuesto. Está medio lenteja la cosa. Está medio lento. Aparte cuando está cargando. Moves el ratón y se ralentiza cuando lo pasas sobre el sistema operativo. No sobre el navegador. Vamos a ponerle APK. Add. Vamos a ponerle. A ver. VLC. A ver si por lo menos. No le hice un refresh. No le hice nada. Así nomás. Para adentro nomás. A ver si responde. Está dando algunos errores ahí. Pero. Si no le hacemos un update. De repente. Y le instalamos algo más livianito todavía. Bueno. Pero funciona. Ahora vamos a ponerle control C. Para parar. APK. Update. Así refresca los repositorios. Como hablamos al principio del video. Y a ver si podemos instalar algo acá. En este Linux en línea. Porque si es así. A vos te va a servir saberlo. Porque podés usar un sistema operativo en línea. Si tenés una máquina potente. Y si tenés paciencia también. Si demora un montón. Te acordás que esto. Cuando lo hicimos en la terminal. Con el sistema virtualizado. Fue rapidísimo. Y eso que era un sistema virtualizado. Esto es. Esto es en línea. Es mucho más complejo. A través de un navegador. Y todo lo demás. No estoy usando el Firefox. Porque lo tengo cargado de pestañas abiertas. Lo maté al proceso Firefox. Para que me mantuviera las pestañas. Este. En memoria. O digamos. Para que las recordara. Cuando yo lo abra. Y estoy usando Chromium. No sé si eso tendrá algo que ver. Pero está funcionando ahí. Te lo dejo para que vos lo tengas en mente. También tenés. De Fabriz Velar. Tenés un Windows 2000. Con entorno gráfico. Obviamente. Porque Windows 2000. Sin entorno gráfico. Nunca existió. Pero tenés FreeDOS. Y tenés otros Linux acá. Por ejemplo Fedora. Esto debe ser recontra pesado. Pero no importa. Podés hacer pruebas. Bueno. Te dejo por acá. Hasta ahora. Y nada. Espero que te haya servido. Y que como trabajo de investigación. O como iluminación. Para alguna cosa que quieras hacer. Te haya sido útil. Todo esto que acabamos de ver juntos. Pero por sobre todo. Quiero rescatar el trabajo del profe. Que es un gran profesional. Y una gran persona. Te mando un abrazo. Y como siempre. Hasta el próximo video.